Hola hermoso, es que hace tiempo que quería confesarte algo, pero no encontraba las palabras para decirlo. ¿Qué me quieres decir? Quiero aprovechar este momento, para decirte tantas cosas, cosas que cayó mi boca, pero no mi pensamiento y quiero aprovechar y confesarme, porque lo que estoy sintiendo ya no debería ocultarse Quiero saber qué es lo que sientes al mirarme, que dejes que tu corazón te diga si para ti también soy importante. Quiero que esta noche me beses como nunca has besado y en mis brazos te entregues Quiero ser el vino que tomas y vivir esta historia, aunque nadie se entere Quiero que pronuncies mi nombre cuando llegue el momento de empañar los sentidos Quiero este secreto contigo, que al final lo mejor siempre será lo prohibido Quiero saber qué es lo que sientes al mirarme, que dejes que tu corazón Quiero que tu corazón te diga, si para ti también soy importante Quiero que esta noche me beses como nunca has besado y en mis brazos te entregues Quiero ser el vino que tomas y vivir esta historia, aunque nadie se entere Quiero que pronuncies mi nombre cuando llegue el momento de empañar los sentidos Quiero este secreto contigo, que al final lo mejor siempre será lo prohibido Quiero que tu corazón te entregue la Area, en mi alma Quiero ser el tirón y vivir este secreto contigo, que con cualquier mujer Para tu börja, en mi alma, en mi alma, en mi alma, en mi alma, en mi alma Gracias por ver el video.